Castilla y León es una apuesta segura para los inversores y así lo ha querido mostrar la consejera de Economía y Hacienda en una reunión de trabajo con medio centenar de ellos en Madrid. Si apostamos por algo en Castilla y León es que la industria siga ganando peso en el valor añadido de la comunidad, que llegue a pesar en el 2020 el 20%, que es un objetivo ambicioso como lo tiene la Unión Europea o como lo tiene también España. Con el fin de alcanzar este objetivo, nuestra comunidad ofrece estabilidad política y social, infraestructuras logísticas, suelo industrial y ventajas fiscales. Nosotros tenemos más ventajas fiscales que cualquier comunidad autónoma para las empresas. Por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando alguien recibe una empresa en herencia, si es padre-hijo no paga nada, entre padres, hijos y cónyuge no se paga nada, está bonificado. Pero es que en Castilla y León lo hemos extendido a los sobrinos también. Porque este es un... la verdad que siempre lo negociamos con la asociación Empresa Familiar y era una necesidad de la empresa familiar. Y eso no lo tiene casi ninguna comunidad autónoma. Estoy hablando de eso como deducciones en el impuesto de la renta para las personas físicas que inviertan en empresas en Castilla y León. Tenemos una deducción del 20% que no la tiene nadie en España. Pilar del Olmo también ha explicado a estos posibles inversores el catálogo de apoyos a las empresas que gestiona la lanzadera financiera. Y por destacar alguno de los productos más innovadores e interesantes que tenemos dentro de esa lanzadera, debería destacar dos. Uno son unos préstamos participativos que se hacen a través de Sodical con todas las ventajas que tienen para las empresas los préstamos participativos. Y luego tenemos otro producto, son dos fondos constituidos en Iberaval pero que garantizan las operaciones que se realizan con las entidades financieras contra esos fondos. Por lo tanto, como digo, el gobierno regional arriesga más de lo que lo hacen los bancos. Corremos con una parte del riesgo. Además de todo esto, el gobierno de Castilla y León hace una fuerte apuesta por la Imas de Masí. En este sentido, la Junta destina el 3% del presupuesto autonómico a la innovación. La alta formación es otro de los potenciales que nuestra comunidad puede ofrecer a los inversores.